Esto fue ya varios años atrás con Danielita, cuando vino Bebita y hoy día, el año 2016, un 15 de mayo, estamos celebrando su graduación del college, de la universidad. Estamos, toda la familia, incluida, y estamos incluyendo una mesa llena con la mesa de mamá. Y, como ven, está una mesa llena. Este es un trozo que termina hace poco cada 25 años, ¿no? No, 45. Un poquito más, un poquito menos. 45 para comprar. Exactamente. ¿Cuánto vio vio? Sí. Y visita de Perú, directamente de Moro, está Don Walo, la señora Yuca. Y acá también está la mesa de la juventud. Y acá está el hombre. Él es, por si acaso, el hermano menor, ahí está el hermano mayor. Sí. ¿Sí? Por meses. Por meses, casi. Y la mesa realmente está servida, ¿no? Claro que sí. A ver. ¡Ay, está bien! Tú eres la nieta preferida de Roma Vilma. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Agarra tú misma, por favor. Dame un plato. Y ahora sí, cortamos para comer. Ya no está caliente. Ya no está caliente. Estoy bien.